Esto preocupa a muchos argentinos que están haciendo esos trámites, ¿no? ¿Qué duración van a tener? ¿Si se va a ampliar? La necesidad de tener más documentación para los requisitos. Este es el informe de Fernando Jairo. El cambio político en Italia avanza. El triunfo electoral de la líder de extrema derecha, Giorgia Meloni, hace prever posibles cambios en el trámite para la doble ciudadanía, a la que pueden acceder miles de argentinos, descendientes de italianos. A lo largo de su campaña, Meloni usó como bandera un fuerte discurso en contra de la inmigración. ¡Siga fronteras seguras! ¡No la inmigración masiva! ¡Siga trabajo de nuestros ciudadanos! La dirigente italiana, que puede convertirse en la primera mujer en ser primer ministro de Italia, llegó a hablar de un bloqueo naval contra inmigrantes. Así lo aseguraba en sus redes sociales el 28 de agosto. Esto lo plantea como una medida para contrarrestar la afluencia migratoria a través del mar Mediterráneo. Pero luego del contundente triunfo electoral, estos discursos de campaña parecen haberse moderado. Desde el partido de Meloni, hermanos de Italia, aclararon que lo dicho en campaña es solo para ir contra la inmigración ilegal, y que no buscarán limitar el acceso a la doble ciudadanía para los que tienen descendencia. El partido hermanos de Italia anunció que creará un nuevo organismo que tenga foco especial para agilizar los trámites provenientes de Argentina, debido a la gran cantidad de solicitudes.